Este sábado 3 de octubre se realizará la feria Muestra Feria Versión 10, junto a ti, en la que se podrán encontrar una gran variedad de artesanías como servicutería, chocolatería, artística, tejidos a mano, en el Radio Tum La Paz, frente al Estadio Hernando Siles, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con entrada totalmente gratuita. Nosotros somos anarquía moda, tenemos ropa para damas, son productos argentinos, brasileros, panameños, también estamos con los productos de belleza natura, son buenísimos brasileros, les invitamos a que pasen, venga, aparte les asesoramos en la vestimenta, no se van a arrepentir, tenemos muy buena calidad y a precios bajos, costos mínimos para el bolsillo de todos los clientes. Dentro de nuestra feria tenemos las áreas de tecnología, en este caso cámaras de seguridad, tenemos también la área de belleza, cosméticos, tenemos la área de tejidos, ropa, vestir de moda. Yo tengo la página en Facebook, Go Babies y Come Play, donde ahí tenemos toda la variedad de productos, y estamos con mentiras para beber, todo para beber, tejidos a mano, y todos los productos son americanos. Los esperamos.